Buenas tardes, hoy es 4 de septiembre del 2017 y bueno quiero hacer un vídeo para mostrar rápidamente a mi Más de Valia que floreció hace unos días. Ella no le tengo la especie, es una Más de Valia muy bonita, sacó tres flores como ustedes pueden ver una por aquí, esta y esta otra y bueno ya vamos a tratar de enfocarlo un poco mejor para que puedan apreciar la flor. Ella es amarillita pálida y es muy linda. Yo la tengo desde julio que la compré, me la mandaron desde Maracay y me floreció. Bueno, aquí está, a ver si podemos enfocarla un poquito mejor para que puedan detallar la flor. A ella yo la sembré en esta planchita de raíz de leche y bueno este la riego todos los días como a todas mis miniaturas y a ella le gustó y bueno floreció rapidito. Así que bueno, eso era lo que quería mostrar por ahora. Cuando logre identificarla yo lo colocaré en el vídeo. Vamos a colocarla donde ella está creciendo, que es colgadita aquí y ahí está mi Más de Valia, yo le tengo un helechito aquí abajo que está muy muy frondoso, que me sirve para proporcionarle a ella humedad. Vamos a ver, vamos a ver, ahí está la niña preciosa de mamá. Bueno, y lo otro que me va a florecer, bueno esta todavía está en flor, voy a mostrarla rapidito. Es la Iomnosis Bustricularoidia. Y trae otra varita aquí. La otra que tengo en flor es esta, Platistele. Vamos a ver si es que se me está moviendo y no la puedo enfocar mucho. A ver. Para que vean las flores que son de lo más lindas. Esta Platistele siempre está en flor. Ella es regaladísima. A ver, niña, si puedo enfocar. Ahí está más o menos, la pueden ver. Siempre tiene tres o cuatro varitas en flor. Y por acá, mi Cichosis, que ya va a florecer. Bueno, todavía le falta. Tiene dos varas. ¿Ven? Dos varitas. Esta Caspioretifalcata también va a florecer. Y voy a mostrar rápidamente este Catacetum que me trajeron, que lo tengo por acá. Vamos a ver si lo logran ver. Aquí tiene el... El botón traía tres, pero abortó dos, porque ese trajín que tenía el pobre. Y bueno, acá trae otra varita. A ver si logro enfocar. Ahí está. Otra varita. Él es un Catacetum Macrocarpum. Cuando él abra bien, yo lo voy a mostrar. Vamos a ver si por aquí pueden ver. Así. Catacetum Macrocarpum. Y tengo otro Catacetum por aquí, que todavía no me ha florecido. ¿Y qué más tengo así en flor? Ah, bueno, esta Catrella híbrida, que me va a florecer ahorita. Ya está empezando a abrir. ¿Ven? A ver, mami, para que te vean. Trae uno acá y trae otro acá. Y esta Catrella, que ya está sacando botones. Y bueno, ahí va. Traen varias espatas llenitas. Y bueno, cuando florezca también la mostraré. Bueno, no quiero hacer muy largo el video, porque a veces los videos muy largos cansan. Este, ¿cuál otra? Quería mostrar a este. Todavía está en flor. Y me falta otra miniatura. Ahí voy a volver a mostrar a mí más de Balea, que me tiene tan contenta. A ver, mamita, vamos a mostrarte para que los amigos te vean que tú eres preciosa. A ver. Eso es. Hermosísimo. Este, por acá hay otra miniatura, pero no sé si logré enfocar. Que sacó una flor chiquitita. Ahí está. Vamos a ver si logro enfocar. A veces lo logro, pero lo ven. Las florecitas son una belleza. Ok. Bueno, eso por ahora. Ah, y esta epidendrum falfarreferruginium. ¿Lo ven? Ese es el nombre. Y aquí viene, ¿ves? Miren qué lindo. Preciosísimo. Cuando termine el racimo de abrir, que es todo esto, yo la muestro. Ahí está. Es pura belleza. Bueno, eso era más o menos. Mi ansidium todavía sigue en flor. Grandísimo. Por acá está encicla, que también va a florecer. Y así, hoy el día está muy nublado. Así que, bandas de, las raíces de mi banda que me tienen contenta. Y bueno, mucha neblina, mucha lluvia, pero aquí estamos. Saludos.